Solicitamos al señor Presidente de la República como Jefe de Estado que considere la iniciación de diálogos. El Comité Nacional del Paro fue escuchado en el Senado. Ante el llamado del Presidente del Congreso, se insiste en el diálogo social. Nos ofrecemos como facilitadores también con el Ejecutivo, con el Presidente de la República. Urgente reunión del Presidente de la República con el Comité Nacional del Paro para conjurar la crisis. Estudiantes, trabajadores y maestros hablan de las peticiones al Ejecutivo. El comercio, las clases, el transporte y las idas médicas, lo más afectado. Presidente del Congreso propone reducir 15% del salario de los congresistas para aportar a la situación social del país. ¿Hay o no reformas en lo pensional y lo laboral que se estén tramitando en el Congreso? Aquí les contamos. El cacerolazo también llegó al Senado. Trabajadores protestaron pacíficamente en el edificio nuevo del Congreso. Buenas noches. Por iniciativa del Presidente del Senado, Lidio García Turbay, voceros de varios partidos políticos, se reunieron con líderes del Comité Nacional del Paro. Los presidentes de las centrales obreras, estudiantes y delegados del Magisterio llegaron hasta la sede del Legislativo aceptando la invitación del senador García Turbay para trabajar en salidas a la crisis social del país. Por más de tres horas, la mesa directiva del Senado, el Comité Promotor del Paro y voceros de los partidos políticos acordaron trabajar conjuntamente en la agenda legislativa que se adelanta en el Congreso. Expresamos nuestra voluntad de continuar trabajando conjuntamente entre el Comité Nacional de Paro, la mesa directiva del Senado y voceros de los partidos en la búsqueda de soluciones. Adquirimos el compromiso de analizar conjuntamente los temas de agenda legislativa en curso, la agenda legislativa de iniciativa congresional y agenda de control político. Desde allí se hizo un llamado al gobierno nacional y a los partidos políticos para trabajar unidos por el futuro del país. Solicitamos al señor presidente de la República como jefe de Estado que considere la iniciación de diálogos o conversaciones directamente con el Comité Nacional de Paro. Los voceros de cada partido propondrán reunión urgente de sus bancadas para que a la brevedad posible fijen su posición sobre la agenda elaborada por el Comité Nacional de Paro. El presidente del Senado, Lidio García, mostró su disposición para trabajar conjuntamente en los temas que demandan hoy los líderes de la protesta. Por esto anunció que se trabajará en receso legislativo. El Senado de la República se dispone desde ya a elaborar continuamente en el periodo de receso sobre los temas de agenda legislativa y control político relacionados con las peticiones del Comité Nacional de Paro. Se espera que la próxima semana los partidos políticos fijen su posición frente a lo planteado en este encuentro. Senadores de diversas bancadas, con excepción de la del Centro Democrático, afirmaron que es urgente el diálogo social y que el presidente de la República negocie con el Comité Nacional de Paro. Senadores de diversos partidos atendieron el llamado al presidente del Congreso, Lidio García, de sentarse con los miembros del Comité Nacional de Paro y buscar salidas a la crisis social que vive Colombia. Como Congreso nos ofrecemos como facilitadores, también con el Ejecutivo, con el presidente de la República. Todos los sectores sabemos y entendemos que la salida es el diálogo social. Le insistieron al gobierno que es urgente escuchar las demandas de los estudiantes, los maestros y las centrales obreras. Este paro le hace daño al país, le hace daño al sector productivo, al aparato productivo, le hace daño a los estudiantes, le hace daño a los transportadores, le hace daño a todas las personas que vivimos en este país. Este paro hay que conjurarlo y hay que conjurarlo de manera rápida. Senadores de la oposición mostraron su voluntad para reunirse con la ciudadanía. Decirle al presidente, no dilate, no engañe al Comité de Paro, no convierta un diálogo que puede ser fructífero en un monólogo alrededor de su propia agenda, pero además es una disposición del Congreso, como debe ser, en convertirse en una caja de resonancia de las demandas. El segundo vicepresidente del Senado se comprometió a adelantar una mesa de trabajo con los miembros del Comité Nacional del Paro durante el receso legislativo. Los voceros y la mesa directiva del Senado, lo que estamos diciendo es que estamos dispuestos a suspender el receso y estar disponible como Senado en el momento que sea necesario, no solamente para el paro nacional que se está adelantando en el país, sino también para el gobierno, si el gobierno tiene iniciativas y tiene acuerdos. La agenda ambiental, económica y social también fue discutida entre los senadores y los miembros del Comité Nacional del Paro. Hay unos temas muy sensibles, muy profundos, muy estructurales que hay que analizar con mucho cuidado. ¿Cómo por ejemplo? Por ejemplo, la reforma tributaria, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, el tema de las pensiones, por ejemplo, la ley de Cidres. De esta manera, reiteraron los congresistas que se buscan salidas urgentes al paro que ha afectado ocho días, la movilidad, el comercio, las clases y los servicios de salud en buena parte del país. Por su parte, dirigentes de la Confederación General de Trabajadores, de la Central Unitaria, de la Federación Colombiana de Educadores y del Movimiento Estudiantil, agradecieron la mediación de los congresistas y le insistieron al presidente Duque que los reciba en Palacio de Nariño. Integrantes del Comité Nacional del Paro resaltaron la invitación del presidente del Congreso, Lidio García, para ser escuchados en el Capitolio Nacional. El hecho de que el Senado de la República diga, vamos a ser desfacilitadores para los efectos de que, no que se anarquice esto, sino encaminado a que se llegue a un acuerdo, yo creo que definitivamente es histórico y es altamente positivo. Aseguraron que el gesto del presidente del Congreso de escucharlos es generoso y hace parte de buscar una salida para levantar el paro. Nos parece supremamente importante que el presidente de la Cámara Alta de este país haya tenido un gesto tan amplio, mucho mejor que el del presidente de la República, de oír al Comité Nacional de Paro. Venimos a contarle lo que explicamos en presidencia de la República y a seguir buscando y a seguir tratando de que el presidente comprenda que se expresó una opinión de colombianos. También destacaron la independencia del Legislativo al recibir los. Es un avance en donde el Poder Legislativo está adquiriendo autonomía para resolver las cosas de la paz en Colombia. Representantes de los estudiantes también fueron escuchados e hicieron algunas peticiones. Que el Congreso, siendo un órgano de control también a la rama ejecutiva, tiene que realizar un desarrollo de control frente al uso desproporcional e irracional de la fuerza que en este momento se está utilizando. Los integrantes del Comité Nacional del Paro afirmaron que esperan que el presidente de la República atienda el llamado del Legislativo de escucharlos. Ante las protestas, el Congreso está llamado a ser un puente entre los ciudadanos y gobierno. Así lo afirmaron algunos senadores al tiempo que se comprometieron a presentar más proyectos de beneficio económico y social. Senadores resaltan el rol fundamental que puede y debe tener el Congreso de la República en el marco de la situación social que atraviesa el país. Dos papeles fundamentales, puente y entender que más temprano que tarde van a llegar las reformas al Congreso y el Congreso tiene que ser coherente con lo que hoy la ciudadanía está demandando. Acciones dirigidas a la construcción de un sistema que garantice los derechos sociales. Finalmente es el Congreso de la República, a través de una reforma a la Constitución, unas leyes, reformas legales, el que tiene que determinar cuál va a ser el futuro de la sociedad colombiana. De allí la importancia de una conversación abierta con el Gobierno Nacional. En este diálogo político el Congreso de Colombia y el Ejecutivo debemos ponernos de acuerdo en cuáles son esas políticas públicas que vamos a aplicar para darle solución y respuesta a las inquietudes que tienen los colombianos. Inquietudes y propuestas que también están en las regiones. Comenzar las conversaciones en el centro del país y luego expandir hacia la provincia, porque aquí están las cabezas, las presidencias de esas organizaciones, a la provincia hay que escucharlas también. En este contexto de protestas ciudadanas es que senadores recuerdan el poder de representatividad que institucionalmente tiene el Congreso de la República. La presentación por parte del Gobierno de una reforma pensional y otra laboral es una de las razones que muchos esgrimen para protestar. Pero si están radicadas en el Congreso o no, salgamos de la duda. Partidos de oposición han asegurado que en el Congreso hacen trámite reformas de tipo pensional y laboral. Que el 75% del salario mínimo se le pague a los jóvenes, que se pueda contratar por horas y eliminar el salario mínimo como condición. Desde el partido de gobierno se aclaró la confusión que se ha generado por el proyecto de ley 212 de 2019, al cual se le atribuye la supuesta reforma laboral. Senadores aseguraron que se malinterpretó lo establecido en el texto del proyecto, que es de iniciativa congresional. Hoy, un estudiante que trabaja un sábado o un domingo, le dicen para que usted cotice, tiene que cotizar mínimo por una semana. Entonces muchos dicen, no se me justifica. Esto no pretende nada distinto que facilitar que cotice. Y mientras están estudiando, sin reducir el salario. En medio del debate también se pidió claridad en cuanto a algunos anuncios que se han hecho de reforma pensional. La posibilidad de convertir a Colpensiones en un fondo privado, es decir, de ahorro individual, cambiar el régimen de prima media. Desde el gobierno se refutó a lo dicho por la oposición y se aseguró que no se está pensando en privatizar Colpensiones. La realidad es que todavía no se ha construido ningún proyecto de reforma pensional. ¿Ustedes creen que ustedes no lo conocerían? ¿Ustedes lo conocerían? Por Dios, lo conocerían. No hay ningún proyecto. En medio del debate, senadores aseguraron que, aunque impopulares, estas reformas son necesarias. 75% de los adultos mayores no tienen pensión en Colombia. ¿Y qué vamos a hacer como Congreso de la República? Como legisladores, por supuesto, promover una reforma pensional que corrija la dificultad que atravesa actualmente el sistema. Al finalizar la sesión, senadores hicieron un llamado al gobierno para que se escuche a la comunidad y se trabaje de manera concertada. El presidente del Senado, Lidio García, solicitó a los congresistas de las comisiones económicas suspender el debate de la reforma tributaria hasta que el gobierno se siente a hablar con los líderes del paro nacional. Con 128 artículos fue radicada la ponencia en primer debate de la reforma tributaria, ahora llamada Ley de Crecimiento Económico. Antes de ser presentada, fueron incluidos a último minuto, por iniciativa de los senadores, 20 artículos que, según anunció el gobierno, responden al llamado del acuerdo nacional para levantar el paro. Uno de ellos, bajarle a los pensionados el aporte en salud del 12 al 4%. Los pensionados que ganen un salario mínimo van a tener una rebaja del 12% que tienen hoy al 8% en el segundo año hasta llegar al 4% en el 2022. También se propone a la tributaria tener tres días al año sin IVA para que las personas puedan hacer las compras sin pagar el impuesto. Estos días serían en los meses de enero, junio y octubre. Quedó además dentro del articulado hacer una devolución del IVA a la población más pobre del país. Esta devolución se va a hacer de una manera bimensual y ya le va a corresponder al gobierno nacional establecer el monto. Muchos definen, o muchos ya han dicho, que puede auxilar entre los 30 mil y 40 mil pesos bimensuales. Para senadores de la oposición, estos artículos que benefician a los colombianos pudieron ser incluidos en la reforma tributaria por las marchas registradas en los últimos días en el país. Las personas que estamos en el paro debemos entender que si la gente no estuviera en las calles hoy no hubieran salido a hacer estas ofertas. Otros senadores apoyan el llamado al presidente del Congreso, Lidio García, de no avanzar en la reforma tributaria hasta escuchar a los manifestantes. El presidente del Senado ha asumido una decisión correcta y es que en estas condiciones de paro nacional, en el que hay un gran malestar social sobre lo que está ocurriendo en el país, el Congreso no puede seguir en el trámite de una norma que evidentemente trae una serie de reformas tributarias, no es una sola reforma tributaria, sino varias que van a ser profundamente lesivas. La otra semana las comisiones terceras de Senado y Cámara están citadas para empezar la discusión de la ponencia y decidir si la tributaria sigue siendo estudiada por el Congreso. 15 es el número de esta semana. Corresponde al porcentaje que el presidente del Senado, Lidio García Turbay, propuso para reducir el salario mensual de todos los congresistas y del presidente de la República, como un aporte a la crisis actual que vive el país. La reducción en el salario de los congresistas es una de las varias respuestas que debe haber a la crisis social. La propuesta es del presidente del Congreso, quien ya había sugerido esta reducción durante su posesión el pasado 20 de julio. Proposición que va más allá de las obligaciones legislativas y de control político del Congreso de la República. Busca aportar al mejoramiento de las condiciones que lleven al bienestar de la ciudadanía. Yo, como presidente del Congreso de la República, propongo la reducción del 15% del salario de todos los congresistas. Esto sería un gran aporte a la crisis y que esos recursos vayan a los sectores más vulnerables de nuestra nación. Iniciativa que va en consonancia con las soluciones a las necesidades que a gritos pide por estos días la ciudadanía en las calles. Ante la crisis que está viviendo Colombia, indudablemente todos los sectores debemos hacer un aporte. El Congreso de la República no puede pasar de agache. García Turbay dice que esta reducción salarial de los congresistas también se extendería al presidente de la República. Es decir, con el aporte de todos, unos 16 mil millones de pesos anuales se irán a programas sociales del Estado. La protesta pacífica debe ser la consigna ciudadana. Así lo manifestaron varios senadores que llamaron a la calma y a marchar sin vandalismo. Según la Policía Nacional, las protestas de los últimos días en el país han dejado 341 policías heridos y otras 120 personas han resultado lesionadas. Es por esta razón que desde el Senado se hace un llamado al respeto y a la tolerancia. Todos somos respetuosos del derecho a la protesta. Eso es parte inherente a nuestra democracia. Pero necesitamos mantener la calma, la cordura. Sabemos que pueden generar o tener inconformidades. Pero la mejor manera de hacerlo es en paz. Actos de vandalismo y bloqueos en las vías que han afectado a miles de colombianos son rechazados desde el legislativo. Otra cosa distinta es los desmanes o los despropósitos. Creemos que se debe consensuar. El llamado es hacer manifestaciones pacíficas para no afectar la movilidad de los colombianos y la economía del país. Le pedimos a los manifestantes que si bien protestar en paz es un derecho constitucional de los colombianos, tenemos que expulsar a los violentos. Pues según FENALCO, tan solo en Bogotá por cada día de paro el comercio pierde 50 mil millones de pesos. Esto sin contar los daños físicos y los saqueos de los que han sido víctima varios comerciantes. Pánico y miedo generalizado en ciudades como Cali y Bogotá llegaron con el toque de queda tras las primeras marchas la semana pasada. Situaciones que tuvieron a las redes sociales como eje de resonancia, pero ¿qué hubo detrás de esto? Desinformación, manipulación y hasta xenofobia fue lo que según especialistas propagó el miedo y pánico las noches del 21 de noviembre en Cali y el 22 de noviembre en Bogotá. Con esto se aumentó la sensación de inseguridad e indirectamente se contribuyó a crear nuevas situaciones de riesgo que igualmente también fueron acompañadas por rumores infundados que responsabilizaban a pandillas de nacionalidad distinta a la colombiana, estigmatizando estas nacionalidades. Cadenas de mensajes en redes sociales y rumores que desencadenaron una ola de ciudadanos armados, trasnochados y alarmados. Para algunos senadores, una estrategia para callar las protestas. A mí me parece que fue una estrategia de la derecha del propio presidente Iván Duque, quien tiene un cuerpo de fuerza pública, de seguridad e inteligencia y no supo utilizarlo para detener todos esos hechos de pánico colectivo que se generaron, que fueron más en las redes sociales que en la propia realidad. Desde otro sector se afirma que de ellas estaría detrás un movimiento desconocido con la intención de desestabilizar el país. Tengo lugares donde robaron, se aprovecharon de las circunstancias, sí, pero yo creo que hubo una instrumentalización enorme, una organización más grande de lo que uno se imagina. Especialistas indican que es responsabilidad de la ciudadanía verificar a través de fuentes confiables toda información recibida. La ola de inseguridad que golpean al Cauca tiene en permanente incertidumbre a comerciantes de esta región. El gremio pide seguridad para ellos, quienes son los que proveen el 30% del empleo formal. El más reciente atentado con un camión bomba en la estación de policía de Santander de Aquilichao, en el Cauca, donde murieron tres uniformados, exacerbó las condiciones de inseguridad de comerciantes, que padecen también las consecuencias de la violencia que persigue a las comunidades campesinas e indígenas de la región. Necesitamos políticas más contundentes que puedan brindar la actividad comercial y empresarial que se ejerce en el departamento del Cauca, que dé garantías y tranquilidad para que la inversión extranjera llegue al departamento del Cauca. Dinámica comercial que hoy enfrenta un cortocircuito por la violencia. Lamentablemente no podemos movilizarnos tranquilamente, no podemos hacer ejercicio comercial como deberíamos, tener un acompañamiento más cercano con los productores, con los caficultores, en el caso mío. Las ventas se bajan porque los indígenas siempre manejan algún dinero que bajan a comprar a la zona. Tenemos 25 empleados, nos ha tocado pues suspender a algunas personitas y son hogares que se quedan sin el sustento. Según autoridades locales, cerca del 30% de la economía regional está basada en el comercio formal de bienes y servicios, de allí la importancia de que cada sector productivo goce de garantías de seguridad. Y empieza también a generarse otro tipo de violencia relacionado con lo que ocurre en las zonas rurales, no solamente en Santander, sino en el norte del Cauca, en el casco urbano. Por ello, senadores insisten en el fortalecimiento local de la autoridad. País donde el Estado no garantiza el monopolio sobre la fuerza, de un monopolio democrático, respetuoso de los derechos humanos, del derecho de gentes, pues ese es un país que está supremamente mal. Asimismo, piden el acercamiento a la población de todas las instituciones del Estado. Con la institucionalidad aquí instalada de primera mano, los ciudadanos van a poder acceder mucho más rápido a sus denuncias para tratar de prevenir la situación de violencia que se está viviendo. Santander de Quilichao es el municipio más importante del departamento del Cauca, después de su capital, Popayán. Esta semana se conmemoró el Día de la No Violencia contra las Mujeres. El llamado es claro, no más violencia intrafamiliar. En Colombia, cada 31 minutos una mujer es víctima de violencia intrafamiliar y cada 24 minutos una mujer es agredida sexualmente. Estas preocupantes cifras fueron reveladas desde el Senado en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, por lo cual se hizo un llamado a fortalecer el tema de la justicia para atender estos casos. Esa ruta de atención hay que hacerla efectiva. Sabemos que existe, pero no es efectiva. Sabemos que las denuncias que han hecho, la gran mayoría de ellas quedan en la impunidad y los casos que se resuelven son menos del 30%, que es un porcentaje muy bajo. Los hechos de violencia contra la mujer se han venido incrementando en los últimos años. Según el Instituto de Medicina Legal, los casos de violencia intrafamiliar pasaron de 16.463 en 2017 a 17.009 en 2018. Y la violencia sexual pasó de 20.419 en 2017 a 22.309 en 2018. Sobre todo en el caso de la mujer mucha violencia de intolerancia intrafamiliar. Yo creo que Colombia tiene que hacer reflexión permanente para actuar pacíficamente. Según expertos, es suficiente la normatividad que existe en el país para proteger a la mujer de todo tipo de violencia. El problema es la falta de aplicación. Lo que necesitamos es efectivizar esas leyes, efectivamente que se materialicen, que la justicia sea mucho más rápida, que haya bastante prevención. El llamado a la sociedad es a respetar los derechos de las mujeres y acabar con el machismo, que es lo que muchas veces desencadena actos de violencia dentro de los hogares. A sólo un debate quedó la reforma constitucional que abre la puerta a la cadena perpetua contra los violadores y asesinos de menores de edad. La Comisión Primera de Senado le dijo sí en tercer debate a este acto legislativo que endurecerá la pena contra aquellos que violen o asesinen dolosamente a niños o niñas. Es un mensaje claro que le están enviando el Congreso de la República, la sociedad colombiana, de que todos aquellos que abusan de nuestros niños, niñas y adolescentes van a ser sancionados de manera ejemplar. La iniciativa no modificará las garantías procesales ni de defensa de la persona señalada. Lo único que nos puede garantizar que un violador y un asesino de niños no vuelva a violar y no vuelva a asesinar es encerrándolo para siempre. Senadores de la Comisión Primera prevén que antes del 16 de diciembre la plenaria le dé el cuarto debate a esta iniciativa. Es una reforma constitucional, por lo tanto su segunda vuelta legislativa tiene que ser el próximo año. Un proyecto de ley del Partido Alianza Verde busca dignificar la labor de los enfermeros. Mejoras salariales y beneficios pensionales son algunas de las propuestas. Mejorar la calidad de vida y reivindicar los derechos laborales de 75 mil enfermeros y enfermeras en el país es el objetivo de un proyecto de ley del Partido Alianza Verde. Mejorar las condiciones laborales de los enfermeros y enfermeras del país es darle un enfoque de género a la profesión de la enfermería en el país. Incluir el tema de los cuidadores en casa que es un tema fundamental no solamente para los pacientes y todas esas personas que tienen discapacidad que se quedan en casa, sino para la economía del país. Son varias las quejas de quienes trabajan en el cuidado de los pacientes en horas nocturnas. No tenemos un salario que realmente permita que tengamos una vida digna. Esta situación se agudiza por la escasez de personal médico, lo cual lleva a que exista una alta carga laboral. En la Unión Europea hay una media de 89 enfermeras por 10 mil habitantes. En Australia 140 enfermeras por 10 mil habitantes. En Colombia hay 085 enfermeras por 10 mil habitantes. El proyecto de ley también busca crear el sistema de cuidado remunerado y no remunerado para quienes cuidan familiares en sus casas. Y no cuentan con el conocimiento necesario para realizar un cuidado óptimo de estas personas. Para socializar la iniciativa, el senador Castro realizará foros regionales con el fin de escuchar las inquietudes de enfermeros y enfermeras del país. Las cacerolas también se escucharon en el Congreso. Muchos dentro de sus instalaciones se sumaron a las manifestaciones y mostraron su inconformismo haciendo sonar sartenes y cucharas. Eso sí, la protesta en el Senado se realizó de manera pacífica. Y con esta nota los invitamos a nuestra emisión de la próxima semana. Gracias por ver Senado Noticias. El llamado es a que se escuche a los colombianos que protestan en las calles. Por varios minutos, las actividades del Legislativo fueron interrumpidas. Las cacerolas retumbaron en los pasillos del edificio. También rindieron homenaje al joven estudiante Dilan Cruz, muerto a pocas cuadras del Congreso, al ser alcanzado por un artefacto disparado por miembros del ESMAD. En una sola voz, los empleados pidieron que se acabe la violencia y que no se presenten más heridos ni muertos.